Por tu culpa Y la despedida Pues siento que las olas de la muerte Me bañan en las playas de la vida Puedes salvarme Tu amor y te detienes Sin que te inspire Mi suerte con pasión Te perdono Porque muy bien sé que tienes Una piedra en vez de corazón Me engañaste Como se engaña un niño Y juegas a tu gusto con mi amor Te burlas de mí, de mi cariño Y me sumes en las noches del dolor Pero todo se paga en esta vida Y si tu olvido Hoy me hace llorar Cuando sientas Donde es amor la herida Tú también Tendrán que sollozar Tendrán que sollozar